¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Aftermath. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, pero acuérdate de dejar tu like en modo de apoyo a esta serie para que la sigamos subiendo. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de más y nuevo contenido aquí en este canal. Vámonos al gameplay. Uy, pelea, pelea, pelea. ¿Te atreves a obstruir mi justicia? Mantente al margen si quieres conservar los brazos. Pelea, pelea. ¡Oh! No, otra vez no me salió el salto. ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala, total! Y... ¡Tómala, total! ¡Ahí va! ¡Boxeo, boxeo supremo! ¡Boxeo! ¡Wow! ¡Qué buenos combos tiene la Shima, eh! Definitivamente me gusta, me gusta esta chica. ¡Uy! 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 Muy buena peleadora. Los combos son buenos. Tiene habilidades bien castrosas como esta. Y se cae en... ¡Oh! ¡Qué buena partida de cara! Ve nada más eso. ¡Oh! 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 ¡No me traigan! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ah! Eso es. ¡Uy! ¿Cómo le hago para agarrarla? ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me estoy quemando! ¡Shiba, quítate de ahí! ¡Eso! ¡Así! ¡Ándele! Le volví a caer, no puedo creerlo. Se cubrió, se cubrió el desgraciado. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Adiós! Un puñetazo en la jeta. Se terminó. ¡Qué buena! Me someteré a la justicia de Kitana Khan. ¡No a la tuya! ¿Lo va a matar? No, solo lo dismayó. Ahí está Kitana. ¡Rainasheva! Kitana Khan, yo... ¡Conté en tu lengua! Jade me lo contó todo. Nada bueno puede venir de las manos de un brujo. Él devolverá la vida a tu madre, Kitana Khan. Durante miles de años he soñado con verla viva de nuevo. Pero su alma merece algo mejor que ser manoseada por Shang Tsung. Esta perversión ha llegado a su fin. ¡Qué rápido rompiste tu juramento, Shiva! He estado unida a tu madre por milenios. Debo honrarla. ¿Ok? ¡Fight! Esto se va a poner bueno. Se va a poner muy, pero que muy bueno. Sí, por supuesto que sí. ¡Wah! 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 ¡Derechazo, izquierdazo! ¡Wah! 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 ¡Es la médica Kitana! ¡La médica no la alcanzo! ¡Qué caramba! ¡Ni siquiera alcanzo a Kitana! ¡Uy! 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 ¡No, no! ¡No me sale la habilidad que quiero! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar si no hago algo! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Ele! ¡Pantín! ¡Toma! ¡Bien! Bien, bien, bien. No me están saliendo los combos ya. No sé qué pasa. Pero ya no me están saliendo. Con Kitana no jalan. Se me hace que Kitana usa hacks porque no jalan. ¡Es un malo! Justo lo que yo le iba a hacer terminó haciéndomelo a mí. ¿Eso? ¡Lakhan! No por nada es Lakhan. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ya me acordé, Kitana! ¡Oops! ¡Ya! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Callemos! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y joder! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué buena cantidad de vida baja esta Shiba, eh! ¡Muchísimo! ¡Sus combos sí bajan una buena cantidad! ¡Sin ser tan complejos! ¡Perdóname! ¡Kitana Khan! ¡Presultó ser más fuerte Shiba que Kitana! ¡Se la revivieron! ¡No manches! ¿Funcionó? ¿Funcionó? Está ebria, pero funcionó. ¿Qué has hecho? Bienvenida, Su Alteza. También me complace verte. ¿Estoy viva? ¿Esto es real? Así es, Lady Sindel. Un milagro que no habríamos logrado. Sin la ayuda de tu servidora más fiel. ¿Shiva? Emperatriz, si bien hoy te ayudé, sé que muchas veces no he podido protegerte. No soy digna. Ay, qué tontería. Hoy me diste el mejor regalo. Una segunda oportunidad. Has cumplido con tu deber. Yo soy la que está en deuda ahora. Emperatriz, gracias. ¿Dónde está mi hija? Oh, Kitana. Soy yo, Kitana. Tu madre. Yo quisiera sentir alegría, pero todo lo que siento es... Era tan solo una niña cuando... Tú... ¿Cómo pudiste suicidarte? ¿Por qué me abandonaste? No hice nada de eso, Kitana. Luego de mi boda forzada con Shao Kahn, tuve conflictos con Quan Chi. Me acusó de distraer a Shao Kahn. Luego el desgraciado me asesinó y lo hizo parecer un suicidio. Como siempre lo sospeché. Pero, ¿y todo este tiempo? ¿Todo lo que me dijeron de ti era mentira? ¿En qué puedo creer? Cree en que amé a tu padre, Jerrod. Cree en que te amo a ti. ¡Ah, madre! Este encuentro es una bendición. Pero tenemos poco tiempo para celebrar. Tenemos que ir a la isla de Shang Tsung a terminar la misión. Iría contigo y pelearía a tu lado, pero... El mundo exterior necesita a Shao Kahn. Lo sé. Tranquila, Kitana. Volveré a casa. Oh, se está poniendo interesante esto. Sindel ha sido restaurada. Shang Tsung solo emprendería una tarea tan dura si su ayuda significara una ventaja decisiva. Es solo una mortal. Y una de los pocos que pueden hacerte daño. No le tengo miedo. Está en la isla de Shang Tsung. Tu corona. Shang Tsung lo sabe. Entonces no hay más tiempo para prepararse. Ve a la isla ya. No podemos ganarnos sus corazones, ni lo intentes. No dejes que tu benevolencia te ponga en riesgo. Comprendo, madre. Ay, se me había olvidado que es su madre. Por completo se me olvidó que Kronik es su madre. Se transformó. Esto va mal. Esto va muy mal. Puro colgado ahí. No manches. Puro descabechado. No pudieron seguir. Me conmueve su devoción. ¿A qué? Cuestiono su juicio. ¿Acaso no tiene ningún tipo de compasión? No por los idiotas que te siguen. ¿Entonces ya no los seguimos? Al menos no seguimos a ese idiota, Raiden. Entonces sí que moriríamos. Cada quien tiene sus opiniones aquí, ¿no? En pocas palabras. Podrá ser rápido como el viento cabal, pero yo lo controlo. Deberías haber elaborado un mejor plan. Aún no hay más. ¿Ahora sí toca usar a Fujin? Ok, ok. Creo que a Fujin me acuerdo un poquito cómo se usa. Poquito. Tampoco no la gran cosa, pero... ¡Levántense en nombre de Shinnok! ¡Y así se transforma en Resident Evil Perfecto! ¡Perfecto! Volverán al vacío. Ni ella puede ayudarlos. ¡Ah, tiene una ballesta! ¡Uy, sí! A ver, a ver. A ver qué sale de esto. Permítanme tantito. A ver qué sale de esto. Porque dije que me sabía unos combos, pero tampoco no la gran... Oye, a ver, ta, 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 ta. Ok, ok. ¡Espérate! Estoy tratando de hacerte un méndigo combo. ¡No! Es que hay una habilidad. Ya sabía yo cómo sacarla. Pero esta copa no me deja hacer nada. A ver. Esa, esa era. No, no, no. ¿Pero te esperas o qué? ¿Pero te esperas o qué? ¡Ándele! Ah, mira. Ese también sirve. ¡Ánde! ¡Wa! ¡No! ¡Se me está descargando el méndigo control! Venga. Venga. Ok. Era así. Ese era el combo que yo quería. ¡Anderos! Tengo que conectar el control. ¿Cómo le hago? ¡Esa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pause. Conectar control. Listo. Cargando. Continuamos. Imagínate. ¿Se me muere el control a la medio combate? No. Se supone que se pause el juego, ¿no? Se supone, en teoría, que el juego se... Se supone que, en teoría, el juego se debe pausar si se me desconecta. ¡Ay! ¡Ese no es! ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el ataque? Es que hay un remol... Hay un tornado... Que es el... Que es el chido. Pero ese no es. Ese tampoco es. Ese tampoco es. ¿Cuál es el tornado que yo quiero...? Ok. Ese tampoco es. Si veo algo que estoy seguro es que ese tampoco es. ¡Espera, espera, espera, espera! Ok. Es que hace un tornado así como ese, pero en otra dirección. Entonces, no estoy seguro. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Si no, sáltome! ¡Si no, sáltome! Me revienta. Voy a tratar de clavarle... No, olvídenlo. Quería clavarle la cabeza con la lanza, pero no se va a poder. Se me olvidó. Se me olvidó el Fujin. ¿Ahora cumplo con tus expectativas? Órale. Cetrión debe estar en camino. Sindel y yo nos ocuparemos de ella. Ustedes dos de la corona. Debo preguntar, brujo. ¿Cuánto tardarás en traicionarnos? Tu falta de fe me divierte. Cuando suceda, estaremos listos. Sí, pues es que todos sabemos, ¿no? Que en algún punto se va a voltear el viejito. Nadie confía en él. Hazme un favor, Fujin. Y da un paso atrás. Tú también, brujo. Tiene sentido que nos volvamos a encontrar aquí. Donde me enjaulaste. Y me golpeaste hasta que casi muero. Con mucho gusto te devolveré el favor. Siempre tan generoso. Ojalá me va a tocar pelear contra Noob Saibor. Ese viejito es bueno para las patadas, ¿eh? Noob Saibor es mi némesis, gente. Es mi némesis. Pero termina fastidiándome. Un nuevo truco, Bi-Han. Entretenido, pero insuficiente. Te derroté en tu templo, Fujin. Ahora Crónica me hizo aún más fuerte. ¿No ganaste esa pelea? ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo que acordarme cómo se hace lo del méndigo Tornado. A ver. Venga, Noob Saibor. Venga, Noob Saibor. Tengo que acordar como carambas, ¿no? ¡Oh! Vas a seguir con tus cosas esas de Noob Saibor. ¡Uah! ¡Eso, madre! ¡Uah! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo hago el Tornado ese? El Méndigo Huracán. ¿Cómo hago el Méndigo Huracán? Esperen, esperen, esperen. A ver. Se supone que es con triángulo. Se supone que es todo. ¡Ay, sí! Mira, ya, ya. Pero ¿por qué no? Antes, antes sí me salía. Y ya no. Antes yo podía hacerles el combo. Y meterlos al... Al, este... Al Tornado. Pero ya no. Se me ha olvidado el... El... El Fujin. Lo jugué nada más un rato. Igual, como sea. Pero según yo ya me sabía dos, tres combos con él. Y se me han ido por completo. Totalmente. ¡Ugh! 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 Soy pésimo. Soy pésimo en el Mortal Kombat. Bueno. Si me dieran... Si me dieran a este... En mi defensa, si me dieran a Sub-Zero. A lo mejor podría defenderme un poquito más. ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Venga, che! ¡Ele! ¡Mándele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué partida de cráneo me dio! Este sí me va a matar, eh. Les digo que Noob Saibos es mi némesis. Y aquí se va a comprobar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a ser el primero que me logre matar de todos ellos. ¡No es cierto! ¡No eres un reto para mí! ¡No es cierto! Al final no fue cierto. Deberías haber huido de esta también. ¡Qué mala pata! Que no me acuerde de los campos del Fuji. ¡No! Este rato lo quiere matar. ¡No! ¡No está pasando! ¡Dele! ¡No puedes confiar en las promesas de Crónica, Jackson! ¡Pihan! ¡Kano! ¡Shao Kahn! ¡Qué sinvergüenza se emplea! ¡No puedes jugar esa carta, Fujin! ¡Pero si eres amigo de Shaxxun! ¡Fart! ¿Sabes qué, Jaxx? ¡Tú eras bueno! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿También es porque alguna vez en tu vida la cagaste y ya quieres hacerte malo? Pues no. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Así de fácil esto! ¿Así? ¡Así! ¡Ah, mira! ¡Ese sí me gusta! ¡Ese sí me gusta! ¡Ese ataque sí me gusta! ¡Adiós! ¡Me la jugó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Tengo que jugarle a... 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 ¡De otra forma con Fujin! ¡Porque eso de tratar de estar sacando los combos no... no me está funcionando! ¡No me sé los combos! ¡Ya se me olvidaron! ¡Así que voy a jugar de forma... más... más... más tranquila, ¿sabes? ¡Va a jugar de forma más tranquila y ya! ¡Se acabó! Estoy calmado, viejo ¿Cuál es mi problema, Jack? A ver, ¿cuál es tu méndigo problema, eh? ¡Toma! 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 Eso de que lo alcance con esa me gusta, eh No, ese ataque no me gusta Antes podía darles unos golpes Y luego subirlos así, pero ya no Había un combo que era para eso Crónica no sanará tus heridas, Jackson ¡Maldición, Fujin! Sabes lo que sufrí Crónica es mi única oportunidad de evitar todo eso No solo por mí También por Jackie ¡Por Vera! Carajo Tú eres un dios No tienes idea de lo que se siente ¿Sabes cuál fue la única vez que Raiden y yo peleamos? Cuando me fui del Templo del Cielo Para vivir con los humanos No te encariñes con ellos, Fujin Los sentimientos impedirán que lleves a cabo tu deber Pero a los guerreros como nosotros Los sentimientos nos fortalecen No luchamos para matar a los enemigos Luchamos para proteger a nuestros seres queridos Por eso duele tanto cuando fracasamos Pues, caramba Tal vez si lo entiendes Crónica conoce tu dolor Te manipula con eso Jacqueline viene en camino Crónica espera que la enfrentes y que le rompas el corazón ¿Y es alguien a quien le interesa en lo más mínimo tú o tu familia? ¿Y la corona? Siempre no la agarraron, ¿verdad? La corona ni la agarraron Se cayó Sindel Oh, los tentáculos Se convirtió en una vez a series, ¿no? ¿Ibas a derrotarme? Aún no he terminado Oh! Acáta la voluntad de Crónica Tumka Silla O si siano Oh, ma que hay o Caray Puedes pelear Haré lo que pueda Ok Crónica les ofreció el futuro Pero no tendrán nada La culpa de este destino es de ustedes ¿Quién soy, Sindel? Ok Soy Sindel Ella sí, para que vean Nada de nada, ¿eh? Nada de nada De ella sí Absoluto No sé ni qué hace Ni No la he gustado En ningún Mortal Kombat Ni en el 1 la usaba Así que Se nota, ¿no? Creo que se nota Pero ¿sabes a quién sí he usado? A este combo A este combo así lo he usado Ay, pero Ok, nada más es de apoyo Oh, buena Buena Ok, ok, ok Lo puedo utilizar de apoyo Eso es muy bueno Me gusta Me gusta, me gusta Venga, Sindel Venga, Sindel Tiene buenos combos, ¿eh? A lo que estoy viendo Pues solamente estoy haciendo este Realmente Solo estoy haciendo este Digo, mejor bueno conocido Que malo por conocer, ¿no? Oye, ese Ese está bueno ¡Órale! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Le partí la cara ¡Vas! ¡Oh! ¡Vas, Nightwolf! Te quiero dar el de la honra, men Ándale Así El de la honra Es tu destino El que debería preocuparte Cetrión Aquí se solo lo puedo hacer Dios ¿Qué es lo que está haciendo? La libra está muy buena Perdón a las cinemáticas De este juego ¡Ah, sale! Ahora sí valió, ¿no? Bueno, Shang Tsung Tu estrategia demostró ser sólida Después de todo Claro que lo es ¡Manos detrás de la cabeza, Shang Tsung! ¿Tú también, Sindel? Si mueves siquiera un pelo Tranquila, mi niña ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Estamos todos del mismo lado Contra Crónica Sí Y ahora debemos llevarle esto A Raiden ¿Es una corona? La corona de Crónica Sin ella No tiene el poder Para reiniciar la historia Era hora de recibir buenas noticias Ahora que la tenemos Estamos en territorio desconocido Cambiamos la línea temporal Para bien Correcto Nadie puede predecir Lo que va a pasar Ni siquiera yo Debo volver al mundo exterior Y ayudar a Kitana Khan Gracias por ayudarnos Nos encontraremos en el mar de la sangre En seis horas Hasta la próxima batalla Y ahora Sindel está viva Hechicero Iré con la familia Briggs Para informar a las Fuerzas Especiales Que el Gran Espíritu te proteja Que te proteja a ti, Fujin Cuando Raiden ponga sus ojos en ti Con Shang Tsung La dejaron toda cacariza La pobre Amigos míos Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Y su comentario Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Que es importante Para que YouTube te avise Cada vez que subimos Nuevo video Ponla en donde dice Todas Para que YouTube te avise Cada vez que tenemos Nuevo contenido Por el día de hoy Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!